¿Te ha dado miedo alguna vez subirte al escenario? ¡Nunca! ¡Nunca! Eso es lo que yo sabía que me ibas a contestar. ¿Por qué no te ha dado miedo? Porque yo creía que lo iba a hacer muy bien y ya está. ¿Te daba igual que hubiera adelante 15.000, 20.000 o 4 personas? Sí. ¿Te daba exactamente igual?